Brota prisa para Margarita Algo despertó en su sed Pasa solo divagando Y pensando como es Pasa el tiempo en sus manos Y ya no quiere soltar Es solo un proceso Que le lleva tiempo aceptar Sintomas que se sienten abismo Que no llegan nunca más Frases negativas va tirando Como sintiendo el pesar Pero no da cuenta Que la misma esencia va detrás De los sentimientos Ella no se puede librar Oh 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 Su Majestad, Madre Irreal Juntas entre amigas va dejando Esquivando al malestar Tapando la pena que lo aleja Porque no puede evitar De llegar al punto De pensarlo porque sigue acá Que loca es la cosa Para ti daría madre Irreal Persiguiendo el drama de sí misma Ambición de ser mamá Olvidó de todas las personas Sin pensar que iba a pasar Qué proyecto ansioso Y cómo lo piensa con placer En sueño furioso Margarita Muere por mi sed Amigas 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 Anhelas ya su majestad, madre y real. Oh, 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 oh. Gracias por ver el video